Hola, ¿cómo están amigos de Quintana Roo? Yo soy María José y quiero pedirles que se queden en casa a menos de que sea estrictamente necesario salir. Cuiden a los ancianos, cuiden a las mujeres embarazadas, cuiden a los enfermos. Por favor, no salgas. Es por tu salud y por lo de los tuyos. Te mando un beso muy grande a toda la gente lindísima de Quintana Roo, desde Holbox, Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, todos, todos lados. Muchos, muchos besos y cuidemos a México y cuidémonos los unos a los otros. Amigos de Quintana Roo, soy Sara Bustani, diseñadora de modas, y queremos que Quintana Roo regrese muy pronto a todo lo que siempre ha sido turismo, gastronomía, moda. Para eso necesitamos pasar esta pandemia, no contagiándonos y no contagiando a nadie. Tenemos que quedarnos en nuestra casa, no salir más que para lo indispensable que sería por alimento. Una sola persona, no necesitan ir acompañados y ya saben, lavarnos las manos, no tocarnos la nariz, la boca, los ojos. Tenemos que cuidarnos para cuidar el hermoso estado de Quintana Roo. Espero verlos muy, muy pronto por allá, porque esto va a pasar y esperemos que pase rápido. Amigos y familias hermosas de Cancún, Quintana Roo, sé que tenemos un estado precioso y que ya urge poder seguirlo exprimiendo, pero por favor, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos de una manera excesiva en este tiempo, en esta etapa que estamos pasando. Lavarnos las manos como nos lo han estado indicando, seguir todas las medidas de precaución que nos han dado las autoridades. Y es un tiempo, hay que aguantar. Sé que vamos a salir adelante entre todos nosotros. Estemos protegiéndonos todo el tiempo y recordándonos todo lo que tenemos que hacer para prevenir este COVID, este virus que está atacando de una manera incansable. Sé que podemos pararlo, así que todos juntos lo vamos a lograr. Les mando un beso enorme. Yo soy Adianis Hernández.